Este es un mensaje para los chicos de los nocheros, que tenemos entendido que nos socorrieron. Vamos a tener que prestar una goma a los tequis, porque no es que han pinchao y no tienen auxilio. Este chango en hecho baja la goma de auxilio para que carga más vino, más cerveza y hielo. Para mí nos están difamando de la manera horrible, porque cosa que no somos es borrachines. Nosotros trabajamos todo el día, sufrimos esta vida. Realmente la música que nos cuesta un montón, así que... Estamos muy preocupados por la goma que se pinchó. ¡Saltos y saludos! ¡Qué muchachos estos, che! ¡Sedientos!